Estas son las 5 razas de gatos más grandes del mundo. Comencemos. Número 1. Mencun. Originario de Estados Unidos, el Mencun es conocido por ser la raza de gatos domésticos más grande del mundo. Tienen un cuerpo musculoso, una cola larga y peluda, y orejas puntiagudas. Son amigables, inteligentes y juguetones, lo que los convierte en excelentes compañeros. Número 2. Ragdoll. Esta raza de gatos es conocida por su tamaño grande, pelaje largo y suave, y sus ojos azules penetrantes. Originarios de Estados Unidos, los Ragdolls son conocidos por ser gatos relajados y cariñosos que a menudo se relajan como muñecas de trapo cuando los levantan. Número 3. Sabana. La sabana es una raza de gato híbrida creada cruzando un gato doméstico con un cerval africano. Son gatos grandes y elegantes con pelaje moteado que recuerda a su ancestro salvaje. Son curiosos, activos y necesitan mucho espacio para explorar y jugar. Número 4. Chausie. Similar a la sabana, el Chausie es una raza de gato híbrida que se originó a partir del cruce entre un gato doméstico y el gato de la jungla asiático. Tienen un cuerpo esbelto, patas largas y una apariencia salvaje. Son inteligentes, enérgicos y necesitan estimulación mental y física. Número 5. Gato de bosque noruego. Originario de Noruega, este gato grande y peludo es conocido por su resistencia y habilidades de supervivencia en climas fríos. Tienen un pelaje denso y una cola espesa que los ayuda a mantenerse calientes. Son amigables, juguetones y se llevan bien con otros animales y niños. Número 6. Gato siberiano. Esta raza de gato es originaria de Rusia y es conocida por su tamaño grande, pelaje tupido y su resistencia al frío. Tienen una personalidad tranquila y cariñosa y a menudo son considerados hipoalergénicos debido a su pelaje denso y lanudo que produce menos alérgenos. Estas son algunas de las razas de gatos más grandes del mundo, cada una con sus propias características distintivas y encantos únicos. Gracias por ver el video, nos vemos en una próxima entrega. Uprachatop se despide. ¡Adiós! ¡Gracias!